Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo un super partidazo clásico de clásicos señores entre las chivas rayas de la guadalajara y las águilas de la américa pero antes que nada quiero decirte que este patio se llevará a cabo este sábado 3 de marzo a las 21 con 6 horas en el estadio acron que anteriormente el estadio omnilife y bueno señores bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido bien en internet no te preocupes échele un vistazo a la descripción del video porque te voy a dejar enlaces señores que te van a llevar a ver el partido en vivo y a todo color y disfrutes de este tremendo partidazo que se va a poner a toda m así es que bienvenidos vamos a darle con todo yo soy chivista de corazón no soy antimericanista pero espero realmente como me dicen las chivas rayadas para el partido de hoy que complicado que fernando cuando las cosas no salen bien pues ese ese apoyo no porque yo sé que vamos a ganar esperemos que así sea y bueno pues corran sus apuestas a ver que tal nos va a ir y ya saben que uno de los principales partidos de este canal es traerte los enlaces aquí los voy a repetir aquí debajo del video para que nos podamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador Línea Lúpez así es que espero les siga por si siempre trato de probar los enlaces aunque mucho agradecería a Zulay si es que te sigo en lo más seguro porque últimamente está costando muchísimo traerte los enlaces que te pueden llevar a ver el partido en vivo y a todo color así es que vamos a tratar de concentrar vamos a sacar un buen gameplay un buen partido y bueno pues se vienen cosas interesantes al canal no olvides suscribirte voy a hacer un video en el cual te voy a pedir con muchas con todo el respeto que me merecen unas preguntas para elaborar un video de preguntas y respuestas a ver que tal nos sale así es que vamos a darle con todo y bueno vamos a concentrarnos en el clásico de clásico señores clásico de clásico que voy a repetir hay que concentrarme porque este partido así que no lo quiero perder por nada el mundo sinceramente así es que queremos hacer un super gameplay de lujo bueno acá vamos que bien aunque vamos un poquito solos hay que recordar que las ángeles de la América tienen muy buen perfil aquí en el FIFA 18 y bueno pues está muy cañón y bueno pues espero realmente voy a hacer todo lo posible para que te sigan los enlaces que lo almacenaron y bueno también voy a dejar el minuto y minuto por semana que tienes a lo mejor estás trabajando y no quieres hacer una televisión pero es un dispositivo con internet de acción y bueno puedes estar informado de cómo van por lo menos el partido así es que va a haber muchas opciones en las cuales estar el fotógrafo de salir y bueno no olvides compartiendo el video y llevando este apoyo si eres chiva hermano pues ahí deja también tu apoyo ¿no? vamos 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 a la primera jugadita estamos jugando en el intervalo muy bien cortado el juego ahora y ahora que hace que la pelota que no quema pero el único pretexto es para atraer estos enemigos pero realmente no es que valga la redundancia que juego, simple y sencillamente es lo que estoy subiendo pero por eso es que no me centra en saber hacer vaciladas, jugadas, todo el rollo solo le queda el portero, ahí la tiene brillante asistencia y puede ser cayó el primero desgraciadamente así es que el pico, por favor, cállate un poquito más y concéntrate bueno, nos vamos a dejar el anillo, vamos tratando de recuperarnos de este gol que sé que sí puede de todos los partidos, este es el primero que quiero perder y la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron a su popular le empezó a marcar ahí porque era un penal balón que queda a la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque a ver si logra mantener la sorpresa del ataque gran centro, que precisión la pelota es demasiado fácil tranquilos estamos tratando de hacer un control Pineda un dominio chiva que buen servicio se abre el tiro de esquina y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ahí llegó, ya traemos cola Rodolfo Pizarro ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo se abre espacio y puede ser una oportunidad viene el portero y sigue el juego qué mal tiro, eh ahí prácticamente vimos el empate porque nos salió ese tiro pésimo vamos, 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 vamos Rodolfo Pizarro eh, así no, así los regalitos lo van a recibir siempre porque tenemos que conectarse un poco más en los en los pasos filtrados para más policía contra pelota quizá por acá encuentre la oportunidad vamos, vamos se abre espacio y puede ser una oportunidad perfecto perdität yo creo que sí se puede mi pues Uribe ¡ podo ver! ¡Bien! Pereira Pérez se puede, se puede Y le va a pegar Si no va para la otra cuando siguen buscando el empate Que es un titelar, que es otra oportunidad perdida Rodríguez Oribe Peralta Aquí puede haber una oportunidad Ahí la puedes entrar Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro Lo están presionando cerca del área ¡Buen disparo! La voz con colocada de afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Ya lo vieron, dos minutos más le suman al partido No puede ser, no puede pasarla tanto así en el área A menos que le vea una posible jugada Se acerca y crea peligro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Pero no se ha tirado los penales Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado No han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra Uy ya Creo que metía más con goles con otra modalidad Pero bueno, así nos fuimos al descanso Desgraciadamente me lo presentía Esta modalidad Me costó mucho más Arrancamos la segunda parte Con la oficina regresando a la emoción Pero no, no lo esperaba Y es que no es justificación Lleva la pelota a zona de peligro Ha recuperado ya la pelota para su equipo Y han perdido la pelota ahora Rodolfo Pizarro Entra el suelo de peligro Ahí está, lo encontraron Se viene el gol, atentos Vamos, vamos Y su estiro destina La pelota pegada en uno de los del fondo Vamos a meter el suelo A mover las fichas el conjunto americanista El córner que llega al área Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar ni a rechazar Transporta la pelota En la zona de ataque Se viene la presión del rival Ojo Rodolfo Pizarro Miren un máster Cómo cubre Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo Y ahí le pega la pelota Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener otra oportunidad Tan clara como esta Pero el empate no llega Buena la entrada La pelota queda ahí Uribe Uribe Peralta No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio Que era imposible Así se le dio un tiro también Rodolfo Pizarro Entra el jugador Y quizás tenga una Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro Se ve el alterado Que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia De fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero bueno Si está adelantado Está adelantado Han perdido la redonda Sandoval Interceptando el pase Se escapa La tiene la base Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser Vaya La pelota que se va Para el córnel Quizás lo pueden empatar Y esa pelota Que va directo A las manos Tranquilas Del arquero Ya cerramos muchísimo Oribe Peralta Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Quizás por acá Encuentra la oportunidad Penal No puede ser Rápido 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 Porque se da el tiempo Ok, ok, ok Ah 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 Tenía que ser Peralta No, pero el tiempo Bueno, bueno Ya la regaló muchísimo Y es que sinceramente Cuando te agarras A fallar tanto Pues como que Es lógico Pineda Bueno, pareciera que estamos Estamos Se acerca zona de ataque Se acerca zona de ataque Se acerca la zona de ataque Están ahorita en la temporada Que les está yendo De la fraga Se abre espacio Y puede ser una oportunidad No, no, ya les digo Por eso no ganamos Bien, bien, bien Pineda Bueno, su totalía Caer un gol Contra nero Para Controla la pelota Y sigue No es pobre técnica Es que no tienen técnica Se puede armar El ataque Después del robo De la pelota Sandoval Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha estado sensacional El arquiro Uribe Las águilas Tendrán una enorme Ocasión de gol Con este tiro libre Vaya Vaya Si sorprende esta decisión No están ganando Y además Suma un defensor Al partido La verdad que no lo entiendo Y Acá está Acá lo tienen Habrá tiro libre Para el América Y sigue manejando Los hilos De este equipo Lleva la pelota Zona de peligro Rechaza de puños El arquero Alta la presión Del rival Diez minutos Para que se termine El partido Esa pelota Que va por la banda Atento con el pase Bueno Estamos ante Posiblemente La mejor atajada Del partido Transporta Claro Si pica demasiado Temprano Lo van a agarrar Siempre En offside Epa Esta es buena Carlos Salcido Que bien No pasa nada Vamos Vamos En cinco minutos Sacan el cartelito Balón interceptado No han completado La jugada No No quise Pasárselo Algo Pero bien Pues De errores Se convierten En fracasos Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Corta bien Esa pelota Llega muy bien Pizarro No sea así No se puede El disparo No ha caído Bastante mal Errar ese disparo Ni habla Se equivocará Y acercará Entre los tres palos John Corona Ahora Paula Aguilar Vamos 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 Aquí puede haber Una oportunidad Van y tocan Y vienen La mueven Como toca este equipo Se ve que han pasado Una muy buena noche Y bueno señores Ni hablar El clásico En la simulación De resultados Se va Del lado De la América No hay pex Dos a cero Favor De la América Pues tremenda Decepción de Chivas Pero bueno Pareciera ser Que estamos Haciéndolos En la vida Espero que este sábado No sé si realmente Pero señores Nos vemos en la que sigue Adiós Bye